El día de hoy, señores, hoy 3 de mayo, los iracundos en Ica. Este año, por fin el concierto, lonchecito para mamá. 3 de mayo, llega Ica, desde Uruguay, el show de iracundos con Jorge Gato. Ve y revive sus más grandes éxitos. Además, el gitano, Sandro, Tony Cam, y desde Argentina, Sebastián Molina, Ricardo Arjona. Un cartel de lujo para ti, mamá, con la animación de Coqui Salgado, conductor de la hora de lonchecito. Este viernes, 3 de mayo, 8 de la noche, Auditorium del Colegio San Luis Gonzaga. Venta de entradas en el Centro de Idiomas Nova. Capacidad limitada. Este año, por fin el concierto, lonchecito para mamá. 3 de mayo, llega Ica, desde Uruguay, el show de iracundos con Jorge Gato. Ve y revive sus más grandes éxitos. Además, el gitano, Sandro, Tony Cam, y desde Argentina, Sebastián Molina, Ricardo Arjona. Un cartel de lujo para ti, mamá, con la animación de Coqui Salgado, conductor de la hora de lonchecito. Este viernes, 3 de mayo, 8 de la noche, Auditorium del Colegio San Luis Gonzaga. Venta de entradas en el Centro de Idiomas Nova. Capacidad limitada. Bueno, y tal como lo habíamos prometido, ya estamos ahora con Jorge Gato, de Los Iracundos. Y vamos a conversar con él. ¿Cómo estás? Un gusto. No te he hecho despertar muy temprano, ¿no? Obviamente ya estás acostumbrado. No, estoy acostumbrado a las entrevistas temprano, pero no es a diario que lo hago. Es verdad. Pero no, es un gusto estar aquí nuevamente y, bueno, comunicarme con la gente. Qué bonito, qué bonito. Bueno, yo tuve el gusto de trabajar en Panamericana. Yo trabajé en Panamericana en la década de los 80 aproximadamente. Y cuando trabajé en Panamericana, tuve la oportunidad de entrevistar, en esa época, a Eduardo Franco. Cuando se iba a presentar en el show, que fue el último show que hizo en Perú, creo, si mal no recuerdo, en el Satchmo. Histórico, concierto, en el Satchmo, ¿no? Pero bueno, Eduardo Franco fue la voz original de Los Iracundos. Y Eduardo Franco, en un gesto que lo enaltece, en un gesto caramba que lo destaca a él, él dijo que justamente Jorge Gato era la persona que mejor podía estar al frente de un escenario cantando los temas de Los Iracundos. Y después de la muerte de Eduardo, tú fuiste el que continuaste con la voz de Los Iracundos. Sí, o sea, realmente es un gesto, para mí, inolvidable. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque no se conoce en la historia de la música alguien que se ha hecho algo así, ¿no? Un cantante que fue un suplente porque está enfermo. Bueno, en la historia de Eduardo Franco ya sabemos cómo termina. Pero lo que pasa es que con Eduardo ya habíamos tenido algunas charlas. Y él, cuando no podía actuar, que iba a Buenos Aires por el tratamiento, ahí salía yo. Eso fue, yo comencé un año antes. Claro, sí, sí. En el año 88 comencé con las actuaciones. Y él hacía alguna. Él, por ejemplo, en el 88 había una gira extensa en Estados Unidos, no podía ir porque era muy, muy extensa. Era todo el mes. Y bueno, ahí fui yo. Después él hizo una corta en Argentina y ya en el 89 fallece, ¿no? O sea, pero trabajábamos así. Cuando él podía ser la más cerca, digamos, y que le permitían porque ya estaba muy medicado, estaba muy hinchado también, entonces ya era muy difícil el traslado. Entonces, ahí yo hacía la parte de él, ¿no? Y bueno, luego el desenlace ya lo sabía. Muy pronto, la verdad, ¿no? Sí. Tenía todavía mucho que dar. Sí, claro. Tenía mucho que dar, tenía mucho que ofrecer este Eduardo. Mucha, a ver, mucha poesía, ¿no? Sí. Simplemente mucha poesía, Eduardo. Qué simple hacía las cosas, ¿ah? Él tomaba un tema y te hacía una poesía de algo que veía o sucedía, ya se ponía a escribir. Y era un ejercicio diario que él tenía. Increíble. Y agarraba tanto que justamente tocaba temas que le pasan a todo el mundo, ¿no? Claro, sí, sí, claro. Es un tema cotidiano de cada persona. Siempre hay un tema de Eduardo que tiene algo nuestro. Siempre. Sin duda, ¿no? Que nos pasó, le pasó a un amigo, por ejemplo. Por lo general, él hacía temas también que le sucedían a otras personas. Amigos de él, parientes de él también le dijeron, tengo tal problema. Y bueno, ahí yo ponía un título, se ponía a escribir, escribir, y ahí plasmaba esta canción. Increíble. Claro, por ejemplo, ¿quién no ha querido un momento dado, por A o B motivo, pedirle de rodillas? Pues no. Claro. Claro, es un tema que es contemporáneo, indudablemente, pero que sí tiene el... Te llamé porque hace un año que no hablamos. Te pide ahí volver, ¿no? Reencontrarse. Voy a pedirte de rodillas. Oye, el grupo de los iracundos está la fortaleza, la fuerza de este grupo, el más importante, sin duda, en América Latina, en Sudamérica, que muchos lo decían, ¿no? Son, si los Rolling Stones gobiernan y los Beatles en Estados Unidos, los iracundos eran los que barrían en esta parte del continente, ¿no? Sí, sí. A ese nivel, realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un... Digamos que fue uno de los... Fue el grupo, porque surgieron muchos en esa temporada, surgieron muchos en los 60, que desde Argentina se catapultaban a todas partes, pero la música de iracundo cayó como un grupo de rock distinto en aquellos años. ¿Los Blue Kings? Claro, los Blue Kings. Sí, un grupo, digamos, rockero en español, que luego se fue transformando en un grupo romántico, ¿no? Eso lo fue transformando el mismo Eduardo con sus canciones. Pero fue él que arrasó toda América, y bueno, ¿quién no conoce el nombre de iracundos, no? ¿Quién no tiene un material de iracundos? ¿Quién no ha escuchado una canción de iracundos, no? Sí, por favor. Realmente es una historia muy linda, muy amplia, y que tiene muchos matices, realmente. Yo después de una decepción te cuento, un fin de semana, un sábado en la noche, me acuerdo que tengo un pata en mi casa, y una decepción encima, y hemos escuchado a los iracundos, creo que desde las 10 de la noche, hasta las 7, 8 de la mañana, hermano, cuando ya había salido el sol. Y le dábamos vuelta al cassette, hasta ahora tengo grabado, le dábamos vuelta al cassette, y cantábamos, y las lágrimas salían, y más licor para castigar el cuerpo, pero qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito eso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que te acompañen esas letras en ese momento que de repente necesitabas, ¿no? Y esas letras, pues, no, de despecho, de que te dejo, que me dejas, son las que más pegan, las más golpean, ¿no? Sí, sí. Las que más quedan, ¿no? Yo creo que tenía esa facilidad para hacer, para escribir esas canciones y más que nada expresar lo que uno puede sentir, lo que él puede sentir, lo que podemos sentir cualquiera de nosotros, ¿no? Él lo hacía en general, y lo hacía de una forma muy respetuosa hacia la mujer, que era lo importante. Claro, claro. Porque en el despecho, que él decía, siempre trataba bien a la mujer. Sí, 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 eso es lo bonito, eso es lo bonito. Tenía tacto. O se iba, o no iban, pero siempre con honor, ¿no? O sea, es lo importante. El lenguaje que utilizaba en cada canción es realmente admirable. Yo siempre quise conocer Portomón, te lo juro. Quise conocerlo por él, ¿no? Pero la historia de la canción Portomón es simpática y no deja de tener un instinto ahí, ¿no? Sí, sí, sí. De que se le mete la cabeza a uno, como lo hacía Eduardo, y cuando él hace la canción Portomón, en sí va a decir Portoamor, ¿no? Y de repente le dice a su amigo, oye, mira, vamos a pasear un rato, mucho chamba, ¿Puertomón qué es eso? Y nace ahí el Portomón. Y mucha gente, como en mi caso, ha querido conocer, bueno, yo digo hasta Santiago nomás, Portomón está un poquito más abajo. Mucha gente ha querido conocer, y ha conocido Portomón, por Eduardo Franco, con los iracundos. Claro, sí, sí, sí. Hay historias múltiples de ese tema. Indudablemente que a Chile, sobre todo lo que es el sur de Chile, y Portomón es muy conocido por la canción de los iracundos. Y lo aman a los iracundos. Por ese detalle, nada más, ¿no? La última información que tengo, siempre tuvo Portomón una radio que comenzaba la edición con Portomón de los iracundos y cerraba, no me acuerdo, toda la noche cerraba la transmisión con Portomón. Abrí y cerraba. Esa radio local donde estaba ha tenido un incendio hace unos años atrás, pero se ha trasladado a otro lugar. Y luego le pregunté, le digo, pero no, siguen haciendo el mismo sistema, abriendo con Portomón y cerrando con Portomón. Es realmente muy importante dentro de la historia, aunque parezca algo pequeño, pero no, para la historia desde el mundo es muy grande. Y también hay un monumento que hicieron, es una pareja que es una plazoleta. Cuando fuimos nosotros, tuvimos la oportunidad en el 91, en el 92, de conocerlo, con todos los iracundos, menos Eduardo, obviamente, de conocer Portomón. Estuvimos tocando aquí. Y bueno, ahí nos recibió la edición. ¿Cómo fue el recibimiento? Eso era grandioso, ¿no? Ahí nos recibió el alcalde, la llave de la ciudad, y bueno, no podía creer que estuviéramos allí. Y bueno, aún se recuerda la visita de los iracundos en el año 92, y tenemos fotos todavía de eso, que fue realmente grandioso. Pero lo curioso del caso es que Eduardo Franco no conoció Portomón. No lo conoció. Increíble. Él se puso a escribir y qué sé yo, y estaba como poeta, así o así, y resulta que era cambiar una frase y calzaba justito hasta eso, ¿no? Calzaba. La casualidad de hacer un tema que calce en la plaza. Es increíble, ¿no? Bueno, eso tienen los grandes poetas. Si bien es cierto que las grandes canciones nacieron en los 60, por ahí, yo recuerdo que la primera canción que se hace los iracundos fue Río Verde. Ah, Dios. Estaba corredor en la noche, estaba todavía en el colegio, estaba en primaria, creo, y tenía que hacer una actuación y no sabíamos qué hacer y un pata se le ocurre, ya había escuchado, por supuesto, Portomón y todo lo demás, pero Río Verde, que es una canción rítmica, tiene más movimiento, tiene más energía. Y la estaba recordando y me causó muchas gracias, pero también tuvo canciones espectaculares, como esa canción Tú con Él, ¿no? Esa canción pertenece a una, digamos, a una de las canciones más importantes. Una de las clásicas, ¿no? De los 80. Esos son los 80. Sí, de los 80, sí. Esa canción pertenece ya, está marcada dentro de la línea de los 80 como la más importante. Yo recuerdo cuando traíste a Don Franco y le pregunté por esa canción porque esa canción justamente reflejaba un poco mi momento personal y, por supuesto, con 20 botellas han pasado varias botellas de whisky que pasó por mi cabeza con esa canción. O de que rico es sufrir, Que rico es sufrir escuchando los sinacundos y unos cuantos tragos en la cabeza. Y yo le pregunté a Don Franco cómo se inspiró y él me dijo, no sé si al final quería guardar un secreto ahí, que se inspiró una amiga del que vivía en Bolivia. Sí, sí, sí. En realidad, la historia cuenta de que más bien de Argentina, pero no sé si en ese momento estaba en Bolivia. Se había inspirado en eso, sí. Es lo que hasta ahí se sabía porque fue muy secreta la, digamos, el tema de dónde salió la idea. Porque coincide justo también que en el momento que tuvo como que se distancia de su esposa, él tuvo ahí una temporada donde grababan mucho, pasaban mucho fuera y se comentaron algunas cosas que, bueno, son comentarios nada más. Nada más. Pero dentro de Victoria y Eduardo ha sido siempre muy seria, muy recta dentro de su carrera. Pero siempre uno a veces le atribuye a una novia que tuvo algo. Lo que pasa es que él tenía como ejercicio componer que es lo que tienen los poetas. Él se imagina por ejemplo tener una novia por ejemplo en Ica. Entonces se imagina un lugar y ahí escribe una canción. Y habla de la lejanía. Y no necesariamente la tiene que conocer. es parte de lo que está ahí. Lo que tienen fue justamente los poetas. inspirarse y así como salió Portomón. Nunca conocí Portomón. Y de repente salió y es una canción emblema finalmente. Claro, nosotros llegamos y llegamos con toda la ilusión a Portomón y decía bajo el cielo y era aquello que no sabía nada una niebla vieja. Pero claro, él hizo la canción y solamente tocó esa parte nada más de Portomón y Portomón y Portomón. Pero claro, sentado frente al mar. Muchas veces ¿cuántos no hemos estado sentado frente al mar? Por lo general es siempre que vamos a la plaza y miramos el horizonte. Y si tenemos algo dentro pensamos en eso. Y es bonito ver el descansar, el salser, las olas y lo que puede pasar en tu cabeza de una relación bonita o fea o lo que sea. Y por lo tanto más si tienen un trabajo por medio y ahí ya entra un poco sentimental y ya lo mira de otra manera el mar, ¿no? Ya se ve de otra forma el mar. Sí, sí, sí. Lo importante es disfrutar justamente eso. Entonces, claro, obviamente los que felizmente hemos vivido en Costa sabemos qué significa estar sentado frente a un mar, ¿no? Porque hay gente que no ha vivido en Costa y no sabe, pero obviamente que es una canción emblema de... ¿Y qué otras canciones son las que reclaman de los seracudos? Y bueno, Portomón es la que lleva la número uno, después está, bueno, como mencionó más reciente con él, hacemos Chiquilina que también es una de las canciones preferidas de la gente y Te has quedado sola que esa ya pertenece junto a Porque no vale la pena pertenece ya a los 70 y... Porque no vale la pena Esa de si lloras por mí Esas son de los 73, 75 años Otra canción hermosa, es una canción hermosa, pero ya hermosa, hermosa por todo lo que trae en sí la canción es este... El set list de... El set list de la Cuntos es enorme Claro, sí El repertorio es amplísimo, ¿no? Porque de éxitos que ha tenido Eduardo que escribió Bueno, como siempre digo, estaríamos días cantando las canciones ¿Verdad? Bueno, siempre hay una canción Mencionar Río Verde Aquí en Perú, por ejemplo, se conoció mucho más que en otros países ¿Ah, sí? Sí, sí Es más, es el único lugar donde hacemos Río Verde ¿Ah, sí? Acá en Perú, sí Ah, qué bonito me hubo salido eso Aquí en Perú porque cuando llegamos este... Cuando yo llegué acá en el año 91 Bueno, Pablo Iracundo tenía el repertorio armado que tenía Eduardo Pero eso fue lo que me dijeron En vez de Tormenta Verano que hacíamos como final Dicen No vamos a terminar con Río Verde porque acá Río Verde anda muy bien, muy fuerte Y bueno, qué raro Río Verde Ah, dije acá Y sigue Lo comprobé con el tiempo Y sigue gustando Seguimos terminando con Río Verde Seguimos la historia Ah, qué bacias Y eso Y la lluvia caerá Espectacular Sí, ese tema de Claro, ese tema de Está grabado en otra parte también le facilitaron el tema Él no es el autor ¿No? Pero daba Pero la forma el alma que le pone No, no, claro, sí, es impresionante El estilo de Iracundo que le ponían las canciones La R.C. Víctor siempre le proporcionaba material a ellos Y tienen muchos temas en italiano Pero tenían el toque de Iracundo que era único Por más que esa canción la grabara otro grupo no quedaba como grabada por los Iracundos Yo a la R.C. Víctor le había puesto el ojo porque esa canción era especial Y todas las canciones que le dieron fueron realmente éxitas ¿Cuántos de los Iracundos están vivos? Vivos Está Juano el baterista y está Burguiño el gordo del bar El gordito Sí El gordito el hispano está está activo Este ya Burguiño está un poco el esposo tiene algunos problemitas de salud Este no está tocando ni nada ¿Él fue el que su hijo también tocaba? Sí Su hijo, ¿no? Su hijo tocó un tiempo todos un tiempo juntos pero ya después no nos pudieron seguir Este y Lucas se llamó el hijo Lucas sigue sigue cantando Ahora se fila que no lo veo Siempre tengo los pinches de pero ella se retiró por la enfermedad que tiene Pero bueno sin duda fue la huella la huella y el el término significado de los Iracundos está ahí y estará ahí por siempre ¿No? Tú has venido estás haciendo están haciendo gira Sí Sí tenemos la gira del mes de la madre como siempre en varios lugares bueno regresamos a Ica menos en Argentina porque Argentina creo que es otro día el día de la madre ¿no? ¿Cuál es la fecha del día de la madre? Es otra fecha distinta en Uruguay sí es igual que acá en América Latina solamente hay dos dos países que no coinciden el día de la madre que es México y Argentina argentina sí acá en Uruguay sí estamos en la misma fecha y estuvimos el año pasado también aquí y bueno lindos recuerdos como siempre y tenemos a repetir y de los países de América Latina sin duda aparte de Perú porque aparte de Perú Perú es muy fuerte sin duda los Iracundos ¿en qué otros países está siempre perenne la música de los Iracundos? Bueno Ecuador también está cerca y es uno de los hubieron tres países donde los Iracundos despegaron ya por territorio digamos por ubicación que fue arrancando en Bolivia Perú y Ecuador y luego todo lo que es la parte de Centroamérica ahí en esa parte de Centroamérica es muy fuerte todavía y luego más arriba toda la inmigración que hubo de aquí digamos de América del Sur que están en España Australia que son un montón de lugares han llevado música de Iracundo allá es que por eso se sigue actuando en Europa porque son todos inmigrantes porque todos los inmigrantes dan llenar nosotros hemos tocado por grandes colectividades peruanas por ejemplo en Milán en Milán hay una colectividad muy grande en Milán no hay bus harto peruano y ahí hemos tocado en varios locales de clubes de peruanos que se reúnen y ahí en Italia sí hay mucho esa gira que me comentas que hiciste en Estados Unidos ¿cuántas ciudades hicieron que no pudo ir Eduardo Franco recorrimos casi todo empezando desde Houston Los Ángeles Nueva York hicimos Salas hicimos la más importante que me queda hicimos Chicago también me acuerdo Chicago porque en Chicago fue la primera vez que olvidé mis zapatos debajo de la cama terminamos el espectáculo nos sacamos la ropa la dejamos nos acostamos y yo como costumbre dejé los zapatos debajo de la cama guardé el traje interno al otro día y salimos porque tenemos que tocar ay zapatos donde lo dejé ya era imposible tuve que salir a comprar eso fue en Chicago pero vemos todas las hospitales de la ciudad es más importante siempre colipiedad latina todas en Australia mismo en Melbourne por ejemplo hay una comunidad hispana muy grande es la más grande que hay allí sí está y bueno Río Verde tenía que estar porque estaba mucha gente de Perú había pero es de todas partes y se reúnen en un club especial donde hay mil y pico personas impresionante y obviamente que también nunca faltará la canción a 40 grados que es la que genera un poco el movimiento a la gente le ponemos ritmo la gente se pone a bailar a moverse sí el triunfador también también hacemos el triunfador que es un clásico de iracundos ese y bueno tenemos vamos mezclando lo que es el romanticismo con las canciones rítmicas para ir llevando subiendo y bajando el espectáculo pero siempre con éxitos conocidos ahora yo pienso que también una de las cosas bonitas de esto es por ejemplo ir a un show estar frente a la gente y no solamente encuentra la gente pues de peso digamos jóvenes cantando las canciones de los iracundos sí increíble no sucede a diario porque los muchachos cantan canciones que no eran nacidos o sea canciones de los 60 Calla por ejemplo te lo cantan todito Retén la noche que fueron grabados en los 60 y obviamente que no eran nacidos y sin embargo la escucharon les pegó bien la canción y se la canta y no podés creer pero en todas partes sucede en todas partes nosotros estuvimos hace poco en Colombia y estuvimos en el interior digamos de Colombia y era toda una feria de jóvenes cantando con nosotros a la par increíble increíble sí nos podemos creer pero bueno es lo que tiene esta gran historia de Iracundo pega a a todas las edades ¿cuántas son las canciones promedio que tocan por cada por cada show sí por cada show son alrededor de 15 17 son más o menos así hay veces que hacemos más porque en vez de hacer una canción entera hacemos un fragmento nada más y la pegamos con otra para hacer más una especie de mix claro para que entre más canciones seguro en vez de hacer una extensa hacemos dos pegaditas para que entre más títulos claro que aquí la gente quiere divertirse sí porque ya digo que son muchas las canciones conocidas de Iracundo que son éxitos reconocidos qué bien qué bien y aquí de Perú ¿dónde se van? nos vamos a Ayacucho ya y Ayacucho regresamos a Lima o hacemos Arequipa siempre hacemos una visita grande hacemos Puerto Hilo también ah qué bien sí realmente nos recorremos la relación de Arequipa siempre es positiva ¿no? sí sí el pueblo arequipeño es muy identificado con los Iracundos sin duda yo pienso que todo en Perú pero porque no puedo diferenciar uno de otro porque cada lugar que vamos es el mismo sentimiento es el mismo sentimiento hablan de Iracundo y se ponen a hacer historia nos ponemos a hablar de algún tema de Iracundo y ya sale una historia entonces te das cuenta de que de que es un un grupo una agrupación y es lo tienen en la cabeza muy querido claro y miles de miles de gente tendrán anécdotas personales con Iracundo que me enamoré escuchando tal canción ¿no? nos casamos bailando tal canción me imagino que todo eso todo eso hay ¿no? te cuentan esas historias que no podés creer matrimonio inclusive cuando estamos en el escenario o terminamos de tocar aparece y mire la conocí en un baile con a mi señora va con la señora y ya la conocí nos casamos y bueno hacen esas historias que son realmente asombrosas ¿no? el poder de la música ¿cómo es? ¿no? y debe ser bonito para uno finalmente cómo trasciende lo que uno hace y salen cosas positivas muchos matrimonios con bebés de lo que nace de un evento un show de los Iracundos y lo increíble que hasta tenemos hasta cruz de fans de niños de niños de escuela de colegio increíble estamos en la zona de Trujillo y allí hay una ciudad donde hay una escuela digamos fuimos a tocar a un colegio y bueno allí estamos con un montón de chiquitines que les gustaba pero increíbles y bueno allí nos tomamos fotos con los chicos y eso pero estamos hablando de 8 años 9 años que les gustaba la música 10 años es para todas las edades sí sin duda es un abanico muy amplio que tiene la música y bueno eso es lo que tratamos de transmitir en el escenario que la historia continúe que no se pierda ahí nomás y bueno yo pienso que ya estamos en el siglo XXI y que Eduardo Franco no se imaginaba que fuera a trascender tanto tiempo la música ¿Edoardo Franco murió a los 50 años o un poquito más un poquito más menos menos 50 años 43 imagínate todo lo que había por dar todavía tenía muchísimo que terrible empezó muy jovencito también pero ya de jovencito pegó y ya tuvieron el éxito joven todo pero de todas maneras 43 años tenía muchísimo que aportar tenía para seguir escribiendo y seguir pidiendo historias hermosas como la que la he escrito finalmente de los iracundos bueno hoy día es el show de los iracundos Jorge Gato va a estar en el editor del programa Salimos Agadica las entradas a la beta aún están en el centro de idiomas Nova y este esperamos para que estén presentes en esta gran presentación de la noche y tenemos trajimos material también como siempre traemos material este karaoke y colección de música de iracundos pero esta oportunidad traemos como obsequio lo último que grabamos que son 10 temas inéditos que va a ir dentro de la venta va a ir como obsequio lo que se ha editado últimamente amor que quema que amor no quema hermano atrapado y no estaba atrapado a ver todo tiene que ver sácame la vuelta pero no me dejes no no me tiras mentira con un espín en el pecho dame una noche solo una noche la última por favor está de más guárdale un beso locura por ti quien no ha hecho una locura hermano quien no ha hecho una locura todos todos alguna locura que después nos acordamos y nos queremos meter debajo la cama ok la reina ya hiciste el ridículo ya oye hermano gracias por estar con nosotros Jorge la verdad que muy contento de tenerte acá tú tienes el espíritu tú tienes el alma encima de los iracundos esta noche vamos vamos a ir a ver el show y a disfrutar pues de los a disfrutar de mucha música muchos recuerdos y que podamos compartir toda esa historia en base también al sonido sonido de iracundo con sus letras su música y bueno espero que podamos vivirla juntos hermano antes que te vayas por favor sácame el pisco hermano una parte de tú con él por favor seguro mujer que hoy eres feliz que nada de ayer hoy te hace llorar en cambio yo no puedo decir que soy feliz ni que te olvidé tú con él el tiempo corre yo te espero pero tú con él ya no recuerdas mis locuras ni el amor aquel estás tranquila lo mereces siempre fuiste bien discúlpame hermano que eres lo máximo compadre no yo tengo que ir a los iracundos me dio mi botellita ahí de ron tiene que ser que ron hermano tiene que ir a ver así en la carganta Jorge gracias por estar hermano con nosotros ha sido una mañana hermosa linda positiva bonita que es un excelente inicio de fin de semana para poder disfrutar y gozar con los iracundos una vez más hermano gracias por estar con nosotros nos esperamos nos vemos de tomar esta noche a partir de las de las 20 horas y dije tomaste un pico de sangre pero de Ica hermano de Ica hermano aquí nació el pico en Ica así que tiene que ser ya lo saben los iracundos este programa Harvey esta noche en el auditorio de saludo este año este año por fin el concierto lonchecito para mamá 3 de mayo llega Ica desde Uruguay el show de iracundos con Jorge Gato ve y revive sus más grandes éxitos además el gitano Sandro Tony Cam y desde Argentina Sebastián Molina Ricardo Arjona un cartel de lujo para ti mamá con la animación de Coqui Salgado conductor de la hora de lonchecito este viernes 3 de mayo 8 de la noche auditorium del colegio San Luis Gonzaga venta de entradas en el centro de idiomas Nova capacidad limitada este año por fin el concierto lonchecito para mamá 3 de mayo llega Ica desde Uruguay el show de iracundos con Jorge Gato ve y revive sus más grandes éxitos además el gitano Sandro Tony Cam y desde Argentina Sebastián Molina Ricardo Arjona un cartel de lujo para ti mamá con la animación de Coqui Salgado conductor de la hora de lonchecito este viernes 3 de mayo 8 de la noche auditorium del colegio San Luis Gonzaga venta de entradas en el centro de idiomas Nova capacidad limitada impresionante ¿no? linda historia linda historia de los iracundos como no como no como no como no ser parte uno mismo de la historia de los iracundos con tremendas canciones ¿no? tremendas canciones en fin este eh eh felizmente ahorita me estaba haciendo acordar a Alberto Sierra Alta que en una vendimia me ha dicho Alberto Sierra Alta que en una vendimia hemos estado tomando unas cachinas escuchando la canción tú con él tú con él ¿no? este de los iracundos bueno ya lo saben el show de los iracundos esta noche en el auditorio del colegio San Luis Gonzaga van a pasar una 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 bonita velada escuchando los temas de esta gran agrupación bueno de esta gran agrupación Gracias por ver el video.